Música Queridos amigos de los tiempos, con todo aprecio, hoy voy a presentar el pan negro de navidad en ocasión de la presentación de mi libro de cocina en el sexto tomo. Mi nombre, como ustedes me conocen ya, es Lucy Avila Ausa. Este pan negro de navidad yo quiero que lo preparen, es muy fácil de hacer y estoy segura que en un momento esto va a salir listo para que sirva en la mesa de navidad. Así que, mis queridos amigos, manos a la obra. Los ingredientes que van a utilizar son la mantequilla, que es una taza de mantequilla, que está a término ambiente. Esto vamos a batir juntamente con los huevos. Son tres huevos que vamos a utilizar y el azúcar negra, que es una taza también. El azúcar negra, todo esto, vamos a batir. Una vez que ha batido lo suficiente y esa preparación ha quedado cremosa, ahora vamos a comenzar a colocar la harina muy de a poco. En la harina voy a colocar el polvo de hornear. La harina tiene un poquito de sal, siempre tiene un poquito de sal. Aquí hay exactamente, es una taza y media de harina. Y esto es exactamente lo que necesita esta crema que se ha batido. Aquí tenemos nueces, una media taza de nueces, almendras, tenemos pasas de uva, tenemos frutas abriantadas. Todo esto está remojado con un poquito de vainilla. Aquí vamos a poner canela, clavo de olor también que tiene esto. Y aquí vamos a poner un poco de miel. A todo esto vamos a vaciar. Una vez que han hecho toda la mezcla van a obtener este preparado que es el que va a ir al molde que está enmantecado y enharinado. Verán que es muy fácil de hacer, solamente es una mezcla en la cual entran todos los ingredientes que ya hemos preparado con anticipación. Una vez que está, hemos vaciado al molde, este preparado va a ir al horno que hemos precalentado a 180 grados. Va a cocer alrededor de 60 minutos, quizás un poquito, independiendo del horno que tenga, 5 minutos después o 5 minutos antes. Pero eso se van a comprobar con un palito que van a meterlo hacia el centro y este debe salir seco. Muy bien, aquí tienen ya nuestro queque de Navidad terminado. El decorado les dejo a la opción de ustedes. Pueden hacerlo con azúcar impalpable, con un blasé que lo pueden preparar en menos, en muy poco tiempo. A disfrutar nuestro delicioso pan de Navidad. Pan negro 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 de Navidad. Gracias.